¿No les pasa que cuando sonríen se les exponen las encías de más y no les gusta? A eso le llamamos sonrisa genjival. Quédate en este video para que yo te explique cómo eliminarlo. Por cierto, los invito a suscribirse, darle like, me ayudan muchísimo. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy el Dr. Osvaldo Lemus, médico estético y anti-envejecimiento. Y como pudieron ver en el título del video, el día de hoy vamos a hablarles de la sonrisa genjival y de cómo eliminar este problema. Les recuerdo rápido mis redes sociales, en todas estoy como arroba Dr. Lemus. Vayan a buscarme en Instagram, se los juro que hay mucho contenido bueno y de calidad. Ahora sí, la sonrisa genjival. Si bien la sonrisa genjival no es una patología, es una condición clínica o es un tipo de sonrisa en el cual vamos a definirla como la exposición excesiva del tejido genjival. O sea que mostramos mucho las encías al sonreír. Lo cual hace que de manera estética se desfase el plano de la sonrisa hacia arriba y obviamente cambia un poco la simetría de la cara y la exposición de lo que debería de verse. Una sonrisa normal, se deberían ver los dientes de arriba y un poquito los dientes de abajo, así. Hay muchas bibliografías que lo definen como una malformación anatómica, pero yo creo que más que una malformación anatómica es un tipo de rostro que tiene muchísimas variantes. Puede deberse al exceso vertical del maxilar superior, lo cual da una cara un poco alargada y no tan armoniosa. Se puede deber al exceso de tejido genjival, o sea que tengas muchísima encía y esto llegue a cubrir los dientes. En el caso de que sea un exceso de tejido genjival, los dientes se van a ver más cortos, lo cual va a perder armonía en los dientes y en este caso el tratamiento es la genjibectomía. Eso usualmente es un procedimiento de cirujanos maxilofaciales o cirujanos dentistas que van a recortar la encía para quitar este exceso y que se vea mucho más armonioso. Ya les dije que existe una causa ósea, que es por el hueso, una causa de exceso de tejido genjival, pero la más común y la que nos trae a este video es la hiperactividad de los músculos faciales. Cuando hay una hiperactividad o un exceso de fuerza del músculo elevador del labio superior y del ala de la nariz, esto va a causar la sonrisa genjival, ya que al levantar de más el labio y levantar de más el ala de la nariz, va a mostrar no solo una expresión rara, que es así, sino aumento de la exposición del tejido genjival o de la encía, causando, como ya les dije, un desplazamiento de la línea de la sonrisa hacia arriba, lo cual da una simetría. En Instagram les dije un post con una imagen específica de dónde están ubicados estos dos músculos y cómo es que afectan el movimiento de la sonrisa. Lo más importante a la hora del diagnóstico de la sonrisa genjival, es que tu médico realmente puede identificar la causa exacta para poderte derivar o, en su caso, para poderte aplicar tratamiento, que en este caso es la toxina botulínica, o derivarte con la persona que te pueda realizar el tratamiento, que en este caso son los cirujanos dentistas y cirujanos maxilofaciales, o bien trabajar en conjunto si es que es una mezcla de varios factores. Vamos de lo más común a lo menos común o de lo menos invasivo a lo más invasivo. Primero llega el paciente a consulta, hacemos una historia clínica para saber todos sus antecedentes y durante la consulta vamos a hacer que haga varios movimientos faciales, sobre todo enfocado en la sonrisa, para identificar realmente cuál es el problema. Lo primero es identificar si hay hipertonía de los músculos, lo cual es lo más común. Aquí hay que valorar varios músculos, los elevadores del labio superior, se puede ver simple y sencillamente con el movimiento, pero a veces también hay que hacer palpación, tocar, para ver qué tanto puede empujar el paciente el dedo del médico. Hay que ver si la sonrisa genjival de nuestro paciente es completamente hacia arriba o también es hacia arriba y hacia los lados, formando no solo una sonrisa genjival, sino el aplanamiento del labio superior. El tratamiento como tal es la aplicación de toxina botulínica. La toxina botulínica, o también conocido como Botox, es una neurotoxina que lo que hace es bloquear los canales de acetilcolina para disminuir la fuerza muscular. En resumen, es una inyección que entume el músculo para que no sea tan fuerte. Y al evitar que sea tan fuerte, vamos a poder sonreír, pero de una manera controlada y aunque nosotros quedamos a hacer así, no vamos a poder porque el músculo está entumido por la toxina botulínica. Es muy importante el diagnóstico y la experiencia del médico porque hay que identificar diferentes grupos musculares porque podrían ser el músculo elevador del labio superior, que es uno, y el elevador del ala nasal, que es otro. Ver si están involucrados los sigomáticos menores porque esto, como ya les mencioné, puede causar diferentes tipos de sonrisa y también puede ser que aunque les pongamos los puntos para sonrisa gingival, no haga un efecto del todo correcto porque vamos a bloquear esto, pero va a seguir levantando esto. Entonces, el médico tiene que contar con mucha experiencia en técnicas avanzadas de toxina botulínica para poder corregir de manera adecuada los diferentes tipos de sonrisa gingival. En este video les muestro tres pacientes con tres tipos de sonrisa gingival y lo que podemos notar es que tenemos una sonrisa gingival con aplanamiento del labio superior, requiere más toxina botulínica y en más puntos. En este caso se aplica un punto al lado del ala nasal y un punto a un centímetro del ala nasal. Se pone un dedo para delimitar el centímetro o usamos una regla. También tenemos una paciente que tiene un exceso de tejido gingival, por lo cual, si bien es cierto que hay que aplicar toxina botulínica para que su sonrisa baje un poco, también es una paciente que es candidata a mandar con un cirujano dentista para que le pueda hacer la gingivectomía y eliminarle un poquito de tejido gingival. Y la combinación de ambos tratamientos le ayuda a tener una sonrisa perfecta. Y la tercer paciente básicamente solo necesitó un punto al lado del ala nasal porque realmente su problema era lo único que requería, era un poquito de hipertonía en estos músculos que la levantan. Aquí ya les estoy mostrando el primer tratamiento, que es el más común, menos cruento, que es músculos fuertes, entumirlos, o sea, aplicarles toxina botulínica. Y ya les mostré una combinación con el segundo tratamiento, que sería la gingivectomía, que ya es el corte de la encía. Y el tercer tratamiento requiere tanto un diagnóstico de nosotros como la derivación de un cirujano maxilofacial, porque ya vendría siendo un problema óseo, un problema de estructura anatómica. Y es un paciente que requiere una cirugía ortognática bimaxilar. Este es un tema muy aparte, es un tema de cirujanos maxilofaciales, pero son pacientes que previamente ya están diagnosticados porque tienen también problemas de oclusión en la mordida que les causan otro tipo de problemas. En el caso de la toxina botulínica, es un tratamiento completamente de consultorio. Lo realizamos en 5 a 10 minutos, ya que son de 2 a 4 piquetes. Cada piquete lleva en promedio 2 unidades de toxina botulínica. Se puede reforzar en un retoque con otras 2 unidades. No, no es un tratamiento que duela, no arde, es súper rápido. El resultado lo vamos a ver de 3 a 7 días, ya que la toxina botulínica haya fijado y haya hecho su efecto. Por lo que en 7 días revaloramos para ver si hacemos o no el retoque. Por lo general, no es un tratamiento que sea caro, es completamente ambulatorio. Vienes, te inyecto, te vas a tu casa, puedes hacer tu vida normal. Les dejo ciertas indicaciones los primeros 3 días, como no hacer ejercicio, no meterte a piscinas, no meterte al mar, no usar maquillaje en la zona inyectada, no dormir con tus mascotas. Ante cualquier dato de alarma, ponerte en contacto con nosotros o con tu médico para que te puedas revalorar. Y listo, de 3 a 7 días, se acabó el problema. Cuéntame si tú tienes sonrisa gingival, ¿qué otras dudas tienes acerca de este problema o este tratamiento? Cuéntame tu experiencia, si ya te has hecho algo, si nunca te has hecho algo, ¿qué te da miedo? Voy a estarlo leyendo para contestarles y para hacerles nuevos videos. Les recuerdo otra vez mis redes sociales, estoy como arroba doctorlemus. Vayan a seguirme a Instagram, que es donde estamos subiendo más contenido. Recuerda suscribirte, darle like y picar a la campanita de notificaciones para que te lleguen mis videos cada que suba uno nuevo. Nos vemos en un siguiente video. Adiós, pinpollo que sonríe y no quiere que se le vean las encías. Adiós, pinpollo que sonríe y no quiere que se le vean las encías.